A partir de las dos y media de la tarde de hoy se conocerá los delitos por los que el fiscal general acusa a los 20 imputados en el denominado caso DUSAC. Esta mañana tuvo lugar el análisis de los denominados vicios de procedimiento o de procedibilidad en los que la defensa de los 20 acusados en el caso DUSAC piden la nulidad del proceso argumentando que es necesario un informe previo de Contraloría cuando se trata de un caso de peculado. Cinco meses sin una sola prueba. Así estamos. Dos años de indagación y lo único que ha hecho el fiscal es demostrar que soy inocente. No han peritado absolutamente nada y está demostrado que no tengo ninguna relación con este caso y sin embargo se llegó a un concreto. El fiscal general ha dicho a su turno que para la acusación de peculado bancario no es necesaria la presentación previa de un informe de Contraloría. Esas atribuciones sobre los delitos financieros la tiene justamente la superintendencia de bancos. A partir de las dos y media de la tarde de hoy cuando se reanude la audiencia se conocerá la sustentación del dictamen del fiscal y se sabrá por fin de qué acusa a quienes de estos 20 sindicados en el caso DUSAC.